FINDETER lanzó una línea de crédito directo por 800 mil millones de pesos dirigida a los departamentos y municipios para apoyar la reactivación económica. Los mandatarios podrán solicitar estos recursos para capital de trabajo e inversión. FINDETER señaló que al ser crédito directo, las entidades territoriales no requieren la intermediación de los bancos comerciales. Esta nueva línea permite aumentar la inversión pública para incrementar el empleo, la capacidad productiva de los territorios y la sostenibilidad de los programas sociales. Esta línea por 800 mil millones de pesos está dirigida a las entidades territoriales, esto es, alcaldías y gobernaciones. Es un crédito directo con tasa compensada para que los alcaldes y los gobernadores del país puedan utilizar estos recursos en capital de trabajo o en inversión para mitigar todos esos efectos que han tenido por la pandemia que tenemos en curso. Los recursos podrán ser invertidos en salud, transporte, agua y saneamiento básico, desarrollo urbano y energético, recreación, deporte y cultura, medio ambiente, industrias creativas y culturales, así como turismo. La línea denominada Compromiso Reactivación Tramo 2 tiene recursos del Gobierno Nacional, del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME. A hasta este momento FINDETER como Banca de Desarrollo Territorial ha puesto a disposición de las entidades públicas y privadas 5.8 billones de pesos para apoyar a estas entidades en la reactivación económica del país. Para acceder a estos recursos las entidades territoriales deben solicitarlos directamente a FINDETER a través de las distintas oficinas regionales con que cuenta la entidad en todo el país. Estos créditos tendrán plazos de hasta 10 años. Estos créditos tendrán plazos.